Señala la directora del Instituto Quintana Rooense de la Mujer que el 40% de los espacios de elección popular deben ser para mujeres. Debe existir equidad de género que muchos de los partidos políticos no respetan la igualdad de la mujer. De orientar mucho mejores servicios hacia la participación política de la mujer de cara al proceso electoral 2012. Las cuotas de participación política que se han marcado dentro de las leyes electorales del Estado y dentro de la Constitución marcan que el 40% de las candidaturas de los partidos o a espacios de elección popular deben de ser para mujeres. Entonces hay que preparar a nuestras mujeres para estar, que de por sí lo estamos, en igualdad de condiciones que las de los varones, pero para que a la hora de elegir se nos elija con mucha mayor responsabilidad y no quede esa duda de que a las mujeres nada más por el nombre y no por las capacidades. Aquí estamos en igualdad de capacidades, estamos en igualdad de derechos y por qué no estamos en igualdad de ejercerlos. Gamboa Song mencionó que hay que reorientar los servicios para el próximo proceso electoral, para que los partidos políticos den más participación en las elecciones populares, mujeres preparadas y con capacidades para ocupar candidaturas. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.